¿Cuándo empezamos a tocar para gente que fue hace como 5 años, por ahí, en bares, en fiestas, se empezó a correr la bola de a poquito que había unos pibes que tocaban temas de extremo duro, hasta ahí, y que no era una banda con guitarras y batería y todo, y eso era raro. Y después empezaba el hecho, va, tiene que tocar esto, tiene que tocar esto, otro, y por qué no hacen esto, y por qué no sé qué, no sé qué. Y nosotros, si bien tomábamos cuenta de eso, hacíamos bastante lo que queríamos en el sentido del repertorio. Nosotros tampoco, cuando empezamos a tocar, éramos fanáticos infernales de saberse todos los temas, entonces los íbamos descubriendo, a poco venía uno, va, mira este tema, y lo empezamos a sacar. Lo fuimos armando según las ganas que tenía cada uno de traer un tema que se le ocurría. Después, de a poquito, se iba escuchando lo que decía la gente, y dándole cabida o no, según nuestro... Para nosotros también fue darnos cuenta de que extremo duro tenía una fuerza acá en Montevideo y en Uruguay, que era insospechada, porque, bueno, para mucha gente que conoció extremo duro a través de las milongas extremas, y mucha gente que conocía extremo duro y se arrimó a milongas y le gustó. Y, bueno, eso fue un poco lo que dio como el espacio para crecer y empezar a hacer cada vez más cosas. Evolución, evolución. Y, bueno, y hoy estamos llegando a esta sala, a la sala del Sodre, la Hugo Balso, con mucha expectativa, muchas ganas de hacer un show, de hacer algo diferente, porque nos ha tocado mucho tocar en bares, en boliches, como la vuelta que ya, por ahí nosotros ya conocíamos bastante por tocar con otros conjuntos, pero, bueno, fue trillar eso, y ahora un poco tocar en una sala es como un desafío. Vamos a hacer como un poco de todo lo que, de todo el repertorio que ya desarrollamos en estos años, este, bueno, canciones que nunca faltan, o sea, que siempre las tocamos, que son como, bueno, éxitos de extremo duro. Después vamos a hacer una parte de un disco que se llama La ley innata, que eso va a estar orquestado, vamos a tener invitados con otros instrumentos acústicos también, como para, o sea, porque en conjunto son cuatro guitarras criollas, ¿verdad? Y nosotros le sumamos otros elementos acústicos, un contrabajo, un violonchelo y un bandoneón, que generan otra sonoridad, y, bueno, ahí vamos a presentar el repertorio de La ley innata con esos invitados y algunos temas también. Y después tenemos la otra parte, que son las canciones nuestras, que, bueno, algunas tienen más tiempo que otras, pero también ha sido un proceso muy lindo que vivimos ahora, de desarrollar eso y trabajar sobre esas canciones, y, bueno, eso también va a ser otra, como una parte del show. La contradicción y experto de romper lo prohibido.